Ahora sí que habrá una ponencia. Pensamos de invitar y hemos invitado a Omar Taco, que si no lo conocéis es porque probablemente no tenéis una cuenta Twitter, porque así es. Omar Taco en este momento es junto a Nefrología en Carruzzi en Cataluña, pero antes en Belviche. Y cuando hablamos de lo que son herramientas y formarse con las nuevas herramientas, yo creo que a nivel español poco sabe más que él. Y aparte de tener una cuenta Twitter muy activa, trabaja muchísimo con la ISN Education, produce Visual Abstract, es uno de los responsables de Last Month in Nefrology, que si alguien no sabe qué es, es el momento que te espabile. Así que sin decir mucho más, esta sesión es para intentar que sepáis que hay muchas herramientas para seguir formándose. Porque la divulgación, que ahora la divulgación científica en nuestras manos, quien quiere formarse ya tiene todas las herramientas. Bueno, buenas tardes con todos. A ver, intentaré ser más dinámico porque ya llega la hora del almuerzo, pero me interesa que nos conozcamos un poco. Esta sesión va de usar las redes sociales como herramienta para aprender. ¿Vale? Pero primero tenemos que hablar de las realidades que suceden cuando terminamos nuestra residencia. En realidad, la primera es que mucho de lo que hemos aprendido ya queda en desuso. Ahora estaban hablando del tratamiento de la hiperuricemia en la enfermedad renal crónica, pues ahora hay debate. Antes la tratábamos a todos y ahora se está diciendo que no. Y ha habido alertas de la FDA con algunos urucos hígricos. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Dos, que la información nos llega a raudales. Es demasiada información y poder filtrarla es muy complejo porque nos llegan por todas partes. Desde conversaciones de pasillo hasta los que tienen el app to date, si tienen la aplicación, les van llegando notificaciones. Pero tenemos una oportunidad. Ante todo problema siempre hay una oportunidad. Y la solución nos la provee las redes sociales. Las redes sociales que muchos tienen dificultades para entenderlas o aceptarlas, para aprender, pero también nos llevan a un desarrollo profesional. Y esto es importante, lo tocaré brevemente más adelante, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Empecemos con la manera en que aprendemos. La curva del olvido. Si no repasamos algo en las siguientes 72 horas, usualmente lo olvidamos. Lo que yo propongo, el uso de las redes sociales, es un ejemplo práctico que nos sucede ahora mismo. Si son R4 o R3 que ya están llevando el busca, pues hoy los llaman al busca. Y los llaman por tres consultas. La primera es porque en UBI hemos tenido una parada cardiorrespiratoria y el intensivista se ha enterado que el paciente ha consumido un anticongelante. Tenemos que brindarle una solución a este problema. La segunda es una consulta, por ejemplo, de la ERCA. La enfermera que está llevando la ERCA viene a ver un paciente y, claro, le han dicho que tiene una nefropatía mesoamericana y el paciente no sabe qué es y quiere una explicación de su nefrólogo. Y la tercera es que de diálisis os han llamado porque un paciente está preguntando si puede consumir una fruta exótica que se llama carambola o fruit star, que si lo puede usar para su estreñimiento porque ya se darán cuenta que la mayoría de problemas que tratamos son dolor y estreñimiento. En diálisis y en la consulta. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues nada, sacamos el móvil, cogemos la aplicación de Lab2D y rápidamente le damos solución a esto. Ninguno de vosotros, estoy seguro, que se va a buscar algún libro de medicina. Nadie va al Cecil, nadie va al Harrison, nadie va a ningún libro dedicado a nefrología inclusive. Y si se fijan, encontramos rápidamente las respuestas. La intoxicación por el tilinglicón que viene en los anticongelantes. La star fruit está asociada a problemas de neurotoxicidad, sobre todo en pacientes que hacen diálisis. Y finalmente la nefropatía mesoamericana es una nueva entidad que se está describiendo, que se da sobre todo en áreas rurales, que se trata de una nefritis intersticial. Esto lo hemos conseguido solamente con el móvil. No ha habido necesidad ni siquiera de sentarnos. Hemos podido salir adelante de todo esto. Entonces, la manera en que nosotros, los jóvenes, nos vamos enterando o aprendiendo ha cambiado completamente en relación a nuestros tutores. Si se fijan en ese cuadro, este es un artículo de la llama del año pasado que hablaba cómo es que ahora mismo nosotros nos manejamos frente a los que nos están enseñando nefrología. Y en realidad es que ya no creemos en jerarquías, no creemos en el mismo patrón para salir adelante, no creemos que tengamos que pagar piso, estar trabajando, trabajando para poder tener una plaza. La visión es distinta. Y luego tratamos mucho con la inmediatez. No tenemos paciencia para esperar. Entonces aquí, en este cuadro, lo que se intenta explicar son algunas, digamos, fortalezas que tiene esta generación, sobre todo para salir adelante. Entonces, el otro concepto que me gusta meter con el tema de las redes sociales es el microaprendizaje. Son pequeños trozos de información que nosotros usaremos para salir adelante. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas? Que es flexible, que es accesible, que suele ser pegajoso porque son pocas palabras que aprendemos. Y más adelante se puede utilizar en el momento que nosotros requiramos. Entonces, el otro concepto que quería hablar, que es este FOMED, significa educación médica gratuita y de acceso, gratis. ¿Vale? De acceso libre, perdón. Esto se puede conseguir porque ha habido muchos avances. Antes dependíamos, para ver un programa que nos gustaba, pues del cable o dependíamos de la televisión. Esto ya no existe más. Tenemos plataformas de streaming como Netflix, que es la más común que usan todos, Amazon, y cada vez van apareciendo más. Y también tenemos canales de YouTube. Lo que era radio y requería mucha intervención, pues ahora lo reducimos a los podcasts. Y aquello que escribían grandes autores o gente con mucha experiencia, también puede ser sintetizado por un blog por cualquiera de ustedes. No hay ningún problema en hacerlo. Entonces, esto lleva a la democratización de la información y sobre todo del aprendizaje. Porque la manera en que yo aprendo conceptos de nefrología es completamente distinta a la de cada uno. De hecho, se aprende más viendo un potasio de 8 con una bradicardia extrema con el paciente al lado que leyéndolo en el libro. ¿Verdad? Esto a algunos les ha pasado y nunca más se olvidarán de revisar el potasio y el electro. Entonces, como os decía, este concepto engloba varias maneras de llevar la información. Los blogs, los podcasts, el Twitter, el Instagram. Ahora también está de moda el TikTok, que es lo que ha salido ahora y se están haciendo muchos. Pero, claro, cada uno tiene que elegir su sabor porque cada experiencia es personal. Yo os estoy contando la mía, ¿vale? Entonces, este término FOMED fue creado o dicen que fue acuñado en el 2012 por uno de los emergenciólogos e intensivistas porque estos son muy activos en lo que son redes sociales y contenido en internet. Y, bueno, pues como fue en Dublín que hicieron, pues todos pensaron que FOMED, que en inglés significa espuma, fue alrededor de una guinés. Entonces, cuando yo terminé la residencia, este era el panorama que teníamos de información. No había ningún podcast, solamente había un blog dedicado y estaba esponsorizado por una revista que era la AJKD y había algún ápice de información por allí, no teníamos nada. Entonces, yo me encontraba así, como residente, ¿no? Aprendiz. Necesitaba algo que estuviera a mi disponibilidad en el momento que yo quisiera, cuando quisiera. Quería interaccionar con alguien más para aprender conceptos que muchas veces no se pueden preguntar o cosas que nos impresionan que son muy sencillas. Y, además, necesitaba que sea en cualquier momento. Y ahora, como adjunto joven, también tengo las mismas preocupaciones, pero también quiero algunas otras cosas, como tener una audiencia, que ya la tengo, ¿no? Y también formar una personalidad, ¿no? Cada uno en redes va teniendo su personalidad, su presencia. Entonces, esto es importante también, no solo para los que aprendemos, sino también para los que ya han pasado, ya han dado el otro paso. Entonces, para poder aprender necesitamos herramientas. Entonces, he intentado dividirlas como en piezas de Lego para formar una gran pieza que nos pueda ayudar a completar nuestra formación, ¿no? En mi caso es una nave X-Wing, que a mí me gusta Star Wars. Entonces, empecemos con los videos y los podcasts. Esto es bastante sencillo. Aquí lo que os estoy mostrando es la aplicación iTunes de mi ordenador. Son todos los podcasts de diferentes especialidades a las que hay acceso. Inclusive hay videos a los que pueden acceder. Si se fijan de nefrología, hay dos que a mí me gusta comentar, pero siéntanse libres de buscar. La idea de esta sesión no es darles una lista de, estas páginas hay que seguir, síganme a mí y sigan a todo el mundo. No. La idea es que cada uno encuentre lo que le guste y lo elija, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, estaba un post de la National Kidney Foundation. Había otro de la rotación electiva, que es de un farmacólogo, que la verdad tiene bastantes conceptos interesantes, porque es distinta la visión de un farmacólogo, por ejemplo, en el manejo de la hipercalemia versus la del nefrólogo. A ellos les interesan los tiempos y cómo se van liberando los medicamentos. Muchos verán que si se ponen a leer en detalle la dosis de salbutamol que utilizamos es escasa. Tendría que ser mucho más para el manejo de la hipercalemia. Son pequeños detalles que cuando van viendo la visión de otra persona es más sencillo entenderlo. Entonces, obviamente, de cara a videos, pues tenemos uno de los buscadores más importantes, YouTube. Pueden poner lo que quieran. En castellano hay poca actividad, pero hay, sobre todo en el tema de procedimientos, que es algo que nos va interesando poco a poco. Hay una página de un médico de familia, que es la chuleta de Osler, que va haciendo videos y la verdad que es bastante interesante. Hace buenas ilustraciones y me parece muy centrado, sobre todo en castellano. Del New England, si os interesa un artículo, tiene esta sección, el Quick Take, que son dos minutos, nada más para entender un artículo. Y también tenía anteriormente, hace ya 10 años, yo diría, el tema de procedimientos, que para colocar vías femorales, vías centrales y demás. Y luego el Dr. Mike, que es otra que a mí me gusta, que habla mucho también acerca de farmacología. Entonces, recordarles, YouTube es el segundo buscador después de Google, así que pueden encontrar también allí lo que quieran. La idea es poder ver, empezar a trasladar ese conocimiento y luego enseñar a otra persona. Este sería el ideal que buscamos. Tenemos a un residente, tenemos un adjunto, tenemos que el residente está haciendo el procedimiento y se le está mostrando en tiempo real cómo podría ser. Más o menos la imagen para colocar un catéter venoso central. Este es el tipo de enseñanza que queremos que tengan los residentes. De cara, ¿recuerdan que hablamos sobre la curva del olvido? Pues es esto, repetir. Cada vez que vamos repitiendo, este conocimiento se va reteniendo y esto nos sirve para el futuro. Entonces, ya hemos hablado de esta herramienta. La segunda de la que hablaremos será de los blogs y de mi favorita, que es el Twitter, que es donde yo más trabajo. Si recuerdan que os comenté que había muy poca información al principio. Estos son los primeros, los tres blogs que para mí son más importantes y que hasta ahora siguen adelante. Uno es el Nefron Power, que lo lleva Ken Arjaberi, que está ahora muy metido en la parte de nefroncología. Si se fijan, el último post que está haciendo es acerca de los checkpoint inhibitors y enfermedad renal. Luego está el segundo, que es el blog de la AJKD, que si se fijan ya tiene un resumen de todo lo que pasó el año pasado. Y ahí tienen ya una imagen que es bastante interesante, de un concepto que no solemos ver, alguna vez habremos tenido algún paciente, que es el de necrosis cortical. Si se fijan en la parte inferior derecha, ahí hay una imagen donde ya se está viendo una pieza de anatomía patológica de necrosis cortical. Y luego el otro blog que es colaborativo, que este está hecho de residentes para residentes, que es el Renal Fellow Network. Este es muy interesante porque ustedes mismos pueden postular a colaborar sin ninguna obligación. Y, hombre, hablan de muchas experiencias, también hablan acerca de lo que es el sentirse quemado, el burning este que vamos teniendo por la carga laboral. Habían algunas tendencias acerca de libros que leer. Este es para residentes y me parece bastante interesante, sobre todo porque de trabajo vamos sobrecargados todos y esto siempre ayuda un poco a ventilar. Y estos son los otros tres que han aparecido con el tiempo, que ya tratan de temas más distintos. Por ejemplo, el de Joel Toff y luego el de Nefropocus, que este sí me agrada porque tiene videos y tiene canal de YouTube, que sí, obviamente, ahora ya saben que yo creo que en 10 años ya no usaremos fonendos, estaremos con el endoscopio en el bolsillo, perdón, la ecografía en el bolsillo, con el transductor en el bolsillo y el móvil. Así que hay que irse preparando en eso. Y luego este que no le quise hacer promoción, que es el Last Monday Nefrology, que lo que intentamos hacer es hacer un resumen de al menos cinco artículos más importantes en nefrología con una visión más sencilla. Son párrafos, los párrafos que hacemos, lo discutimos y cuando se puede, pues también hacemos un visual appster, que ya os explicaré más adelante qué es. Entonces, en Twitter, un poco para que conozcan cómo puede adaptarse esta herramienta hacia nosotros, ¿no? Él es Edgar Lerma. Él es el autor de un libro muy interesante que se llama Nefrology Secret, Secretos de Nefrología. También es autor del Curren de Nefrología y es uno de los que más postea información para aprender. Aquí nos habla acerca de que la sobrecarga de volumen no todo es igual, hay diferentes perfiles. Si se fijan, él nos pone una imagen, que es lo que capta nuestra atención, donde podemos ver más o menos los perfiles que él comenta, un enlace al artículo, ¿no? Aquí yo les pongo el artículo, que obviamente es más complejo y tiene alrededor de 12 páginas para leer. Y luego nos pone lo que llamamos un hashtag. El hashtag lo que busca es ponerle, por ejemplo, perlas en nefrología, ¿no? Si nosotros cogemos y empezamos a picarnos en ese hashtag, podemos ver todas aquellas perlas de nefrología que le ha ido publicando. Están indexadas por las más populares o las destacadas y también aquellas que son más recientes. Es como coger el libro de vuestro residente mayor, el libro que ha hecho, romper todas las páginas y tirarlas, ¿no? Es mucha información. Cada uno tiene que ir eligiendo. Es interesante, pero es demasiado. Ahí habla, por ejemplo, de profilaxis para catéteres peritoneales, de si es importante saber los niveles de micofenolato en el paciente trasplantado o en aquel paciente que estamos tratando alguna enfermedad autoinmune. Entonces, es demasiada información y esto se tiene que indexar paulatinamente. ¿Qué se hizo? Pues a través de un grupo que es el NEVJIC, lo que intentamos es crear un club de revistas en línea. Entonces, cogemos este artículo, que el título demoraría más en pronunciarlo, hablaremos que es el estudio AMBER, ¿vale? Trata del manejo con patirómero para aquellos pacientes que están recibiendo espironolactona. Si se fijan en el título, creo que son cinco líneas. No sé, más o menos. Y obviamente es bastante complejo. Entonces, lo que hacemos es, el grupo de trabajo del NEVJIC se junta, creamos un resumen o un sumario. En este sumario no simplemente se resume el artículo, sino se da un contexto. Un contexto para lo que nos sirve en nuestra práctica clínica, se hace referencia a otros cuadros o a lo que está pasando en un hospital. Eso está más dirigido a la práctica clínica, ¿vale? Luego se hace un comentario acerca de las ventajas y las desventajas que puede tener este estudio, bueno, que tiene el estudio. Y posteriormente, se crea, si no es suficiente leer todo ese sumario que hacemos, se crea un visual abstract, ¿vale? Van a acordarse del estudio, van a ver rápidamente, no necesitaré más de dos minutos. Pues es un estudio, fase 2, que lo que buscaba era en 295 pacientes, dividirlos en grupo. Uno que recibía patiromero y otro que recibía placebo y obviamente que recibían espironolactona para el manejo de hipertensión resistente. ¿Cuál era el problema? Las hipercalemias. Entonces, la idea o el objetivo principal era que los pacientes que mantuvieran la espironolactona y no hicieran hipercalemia. Pues con este fármaco, con el patiromero, se logró que 86% lo hicieran versus 66%, que no lo consiguieron. Esto a 12 semanas de seguimiento. El objetivo secundario era ver si es que había cambios en la atención en aquellos que mantuvieron la espironolactona, que eso se esperaba. Lamentablemente, no lo consiguieron. En menos de dos minutos, hemos revisado el manejo de la hipercalemia con el estudio AMPER. ¿Vale? No es suficiente para ustedes. No quieren leer, no quieren verlo. Pues tenemos otra opción. El NIVIC ha sacado ahora un podcast. Las diferentes plataformas. Eso me olvidé de comentaros. Yo últimamente estoy usando Spotify, así que en Spotify me va bien. Como tengo que sacar a pasear a mi perra media hora al día, pues puedo escucharlo. Aquí están discutiendo el tema del estudio. Perdón que no quite el sonido. Pero es importante porque es una manera sencilla de aprender. Y ustedes eligen lo que quieran aprender. Entonces, continuamos con las herramientas. Pues ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que son los visual abstracts. En nefrología y en general en medicina, las imágenes que obtenemos son cada vez más complejas. Si hablamos de, por ejemplo, de la clínica, tenemos las curvas de Kaplan-Meyer. Y si hablamos de básicas, de ciencias básicas, tenemos los Western Blood. Traducir esta información es complejo. Y es muy difícil de retener. No es algo que sea fácil. Nadie se acuerda la curva de Kaplan-Meyer para el manejo de la proteinuria y la enfermedad renal crónica terminal. No lo recordarán. Entonces, varias revistas han adaptado lo que llamamos el visual abstract. Estos son ejemplos de todas las otras. De hecho, como toda obra de arte, ya verán que hay cambios. Algunos son muy simplistas, algunos son más coloridos. Algunos ya lo resumen demasiado, como en New England. Tiene mejores imágenes, pero es muy poca la información que os lleva. Y luego ya se ha saltado a las infografías. Este, por ejemplo, en esta infografía hay dos estudios, que es algo que ya tenemos que empezar a manejar nosotros, los nefrólogos. La resucitación o el manejo de volumen en paciente escéptico con soluciones balanceadas versus el salino, que esto ya habrán visto que en anestesia o cuando les llega a pacientes trasplantados ya están manejando con el... ¡Ay, se me ha ido el nombre ahora! El... Plasmalite. El plasmalite. Entonces, es algo que ya nosotros tenemos que ir aprendiendo, porque esto no está en el Harrison, no estará en el up-to-date para decirnos qué dosis o cómo se tiene que manejar. Entonces, como esto es importante, pero no logra hacer que las personas se comprometan, pues usamos otro método. Ahora se ha creado... Intentamos gamificarlo, hacer un juego. Se ha creado el Nef Madness. El Nef Madness lo que busca es... Es similar a la competición de básquetbol en Estados Unidos. Se trabajan con ocho regiones, que son ocho conceptos, y cada concepto, pues, va teniendo algunos tópicos. Usualmente son cuatro los que se eligen. Ustedes pueden elegir el que quieran. ¿Qué se hacen? Se hacen posts en los blogs, pero del tema que ustedes quieran. Ahí, por ejemplo, se ha hablado... Había una región de hipertensión. Hay una región de ejercicio en nefrología. Lo que les decía. Esta nefrología para el hospitalista son casi todas las interconsultas que llevamos a cabo, que como adjuntos verán, que hay preguntas de todo tipo, desde IECAS hasta beta-bloqueantes, o el manejo de una crisis hipertensiva en un paciente con un hemorragio subaracnoidea. Todo eso nos llega. Y tenemos que irlo controlando. Pueden leer los blogs. Esta es la página web. Ya os comenté ya de este blog. Y luego, en marzo, que esto ya viene pronto, ya todavía no han sacado la lista de temas que se verán este año, pero pueden jugar allí en el Turnitopia. Estáis más que invitados, ¿vale? ¿Por qué es importante? ¿Por qué me interesa que conozcan esto? Porque el NEF-MADNES lo que ha conseguido es que muchas personas vuelvan a recuperar algo que se pierde. Con la carga laboral, saliendo todos los días, no sé a qué hora terminen ustedes de trabajar, pero cuando llegan a casa, nadie quiere leer nada de nefrología. Y esto es real. Quieren un momento distraerse. Pues esto logra, otra vez, renacer el interés, porque quizás estás viendo puras infecciones de catéter en paciente en diálisis y a ti te interesaba, por ejemplo, el trasplante renal, pues tú eliges seguir aprendiendo en trasplante renal o en el tema que te interese. En el NEF-MADNES ha habido un gran crecimiento durante los últimos años, alrededor de 1.200 impresiones y participantes que se ha tenido. Hay regiones que, como os comentaba, ya no solamente tienen que ver con nefrología, como el manejo del dolor, el manejo del síndrome hepatorrenal, y una que no solemos discutir mucho con nuestros pacientes, que es el ejercicio en diálisis. ¿Cómo es que nosotros le damos relevancia a este juego? ¿Cómo sabemos que realmente nos sirve? Pues el panel de expertos, entre comillas, que elige a los ganadores, pues son jefes de servicio, está el antiguo presidente de la Sociedad Americana de Nefrología, hay gente que tiene muchos papers publicados, y lo que se consigue es esto. Hay fiestas temáticas inclusive que se han hecho porque pueden participar como un servicio en total para luchar por ganar un premio. Entonces, lo interesante es reavivar lo que nos hizo elegir esta especialidad, el interés que teníamos. No todo es trabajo, no todo es manejo de hipertensión, y de hecho, si se fijan, hasta han hecho galletas, han hecho tartas, se han hecho de todo para participar en esto. Entonces, nada, es otra herramienta que tenemos a nuestro alcance. La última que me interesa hablar es el tema de los hashtags, ¿no? Por ejemplo, recuerdan que hemos visto ya uno al principio, que era el del Visual Abstract, pero este me interesa porque traduce una pregunta tan sencilla como ¿en qué momento funciona la ciclofosfamida? A través de un usuario que es el AskRenal, que lo retuitea a muchas personas y va recibiendo respuestas distintas. Hablan de los otros estudios que hay para ciclofosfamida. Esto en leerlo no demorará más de un minuto, ¿vale? Y tiene mucha capacidad para retener esa información que vamos desarrollando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el AskRenal? ¿Tienes alguna duda? Pues nada, pones este hashtag AskRenal, tenemos el bot que lo selecciona, lo expande al pool de nefrólogos que tienen, hay muchos. Si ellos no saben la respuesta, pues lo amplificarán a otra persona que pueda tener la respuesta y usualmente en el lapso de dos, tres horas puedes tener alguna recomendación. De hecho, hay que mantener la calma y preguntar si tenéis dudas. Estas son las dudas que van en lo que va de este mes, ¿vale? Esto es enero. Hay preguntas tan sencillas como, por ejemplo, el manejo, bueno, ¿cómo recomendamos el manejo de sal en nuestros pacientes? Si debemos simplemente limitarles el acceso a la sal o tenemos que tener otra estrategia. hasta preguntas más complejas que quizás no nos atrevemos a hacer, ¿no? Como, por ejemplo, ¿por qué la enfermedad injerto contra huésped es poco frecuente en nuestros pacientes de espantados renales? Entonces, es un tema que a mí me parece bastante interesante y todos tenemos preguntas que consideramos que son sencillas y pueden estar allí. De hecho, hasta por el mismo micofenolato muchas veces no lo medimos. ¿Por qué no lo medimos? Hay muchas preguntas que tenemos y no nos atrevemos a hacerlas, pues para eso está AskRenal. Y ahora que nos vamos metiendo en el tema de Twitter y los hashtags, este es un buscador, está en fase beta. Les recomiendo que sigan a Nef on Demand. Él es un nefrólogo que trabaja mucho con datos de información y el estudio de las redes sociales. De hecho, con él pudimos ver cómo era el uso de redes sociales en el Congreso de Nefrología, que es el evento en castellano de nefrología que tenemos, porque no tenemos ningún otro evento en el cual se reúnan todos los nefrólogos de habla hispana. Y él lo que ha propuesto es este buscador. La ventaja que tiene este buscador es que está refrendado. ¿Por qué? Porque las personas que están indexadas allí pues tienen un cierto valor para opinar acerca de un tema, porque una de las cosas más preocupantes de las redes sociales es que se tiene que valorar la calidad de información que estamos recibiendo. Y eso sí, os corresponde a cada uno hacerlo. No todo lo que se escribe en línea es real. Se pueden encontrar inclusive con movimientos un poco raros como los antivacunas y muchas cosas de política y demás. Entonces, esto es importante que cada uno tome una conciencia sobre el contenido que quiere consumir. Entonces, lo que buscamos con las redes sociales es estimular estas conversaciones de pasillo. Preguntar un poco al adjunto, mira, he leído esto, ¿qué tal? No, darle la siguiente vuelta porque lo que queremos es aprender. No queremos estar sentados leyendo un libro tres horas y al final solamente teníamos una pregunta muy sencilla. Como os decía, la calidad de la información. Pues, por lo menos, yo creo que tenemos que buscar unos mínimos, saber quién es el autor que está brindándonos la información, que los links de los artículos que nos provea estén identificados, que obviamente la información sea real y actualizada, que la gente que discuta pueda hacerlo en forma pública y que obviamente haya una interacción, obviamente con educación. Y luego, si es que hay un error, pues que se corrija. Y la otra parte que a veces no conversamos mucho son los conflictos de interés, porque hay personas que promueven ciertas terapias, pero tienen algún conflicto de interés. Por ejemplo, el uso de ACTH para la focal y segmentaria, que en Estados Unidos ellos pagan toda la medicación, pues esto se va a miles de euros y no hay evidencia real de este tratamiento. Entonces, ahí ha habido muchas discusiones y por eso tienen que saber a quién seguir y cómo se consume la información. ¿Hay barreras? Pues la de siempre. No hay tiempo, estamos saturados de trabajo. La que yo os comentaba, las dos que para mí son más importantes, es uno, no caer en bulos, ser muy cuidadosos con la información que consumimos. Y dos, que tenemos que comprender que las redes sociales o este aprendizaje, el microlearning que quiero introducir, tiene que ver mucho con que sea un entrante, como la comida. Ustedes deciden luego dar el siguiente paso. Lo que no puede ser es aspirar a una formación en nefrología que solamente esté basado en lo que encontramos en redes sociales. Eso es como un queso grullero, lleno de agujeros, los pillarán por todas partes. No van a ser el más listo por saber el último estudio sobre hipercalemia si no saben cuál es el manejo de una hipercalemia que tienen un paciente al lado. Eso es una realidad. Esto los tiene que estimular, pero no esperéis que esta sea la solución a todos vuestros problemas. ¿Vale? Lo mismo sucede para los tutores o los adjuntos, ¿no? Que el tema es que muchas veces no hay la sensación de que, oye, esto que estoy haciendo en redes sociales, ¿a mí qué me da? Pues yo estoy aquí en Valencia y hoy tenía que estar en consulta, así que por lo menos a mí sí me ha servido. Estoy contactando con ustedes. El tema de redes sociales, hay muchos debates sobre el ascenso en el mundo docente, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Yo creo que tiene mucho y depende cómo cada uno de ustedes se vaya conduciendo. Desde poder reclutar pacientes para un ensayo que ustedes estén llevando a cabo, hasta conocer gente que les pueda ayudar a seguir adelante. Yo no conozco muchas de las personas con las que interactúo y la verdad que gracias a ellos se puede tener algunas oportunidades que no pensaba tener. Entonces, sí es importante desarrollar con profesionalidad un perfil en redes sociales, pero tienen que saberlo utilizar. Obviamente, la interacción hará que nosotros vayamos creciendo. Esto, por ejemplo, son los pioneros, estos son los de medicina, de urgencias, intensiva. Miren la cantidad de recursos, esto lo hice hace seis meses porque hay mucho más ahora, tienen demasiada información y ellos sí están inundados de información. Nosotros los nefrólogos somos más modestos, pero vamos haciendo. La idea es que yo aprendo algo, lo comparto con mi QR y mi QR puede trasladarlo a otro QR y así empezamos. El aprendizaje es de por vida, porque estos pequeños bytes que vamos teniendo se quedan con nosotros para siempre y obviamente ampliamos la clase. porque aunque no lo crean, la duda que ustedes tienen aquí la tiene un residente de nefrología en Estados Unidos y la tiene también un residente de nefrología en la India y un residente de nefrología en Brasil. Hay muchas cosas que compartimos y al final tenemos la sensación de estar solos y no es así. Por eso la idea es ampliar la clase. Conforme vayan avanzando en redes sociales quizás ya les toque contribuir al FOMED, a la educación médica de acceso libre y gratuita e empezar la conversación. Quería dejarlos ya para finalizar con esta frase. Todos nosotros estamos en un viaje, la idea es aprender, aprendamos juntos y contribuyamos uno con el otro. Gracias.